Temprano yo te buscaré pensamientos desprendidos de la palabra pero bueno antes de eso vamos a un pequeño corte musical sí tú soy a ti Y me rendiré, tu fidelidad sigue, transiguiéndome. Muy bien, tengo ya la porción servida, está acá en la mesa, espero que lo puedas degustar conmigo. Bueno, en realidad son tres episodios que nos van a reflejar una enseñanza muy práctica. Un episodio le sucede en los tiempos de Elías, el otro en los tiempos del profeta Eliseo, ambos profetas. Y el tercero y último sería en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el primero, que se relata en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 18, se nos dice lo siguiente. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle agua, la llamó y le dijo, también traerme un poco de bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un poquito de aceite en el fondo de un jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, es decir, preparar la comida. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus resistentes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia, perdón, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Voy a pasar al segundo pasaje, algo que ocurre ya en tiempos de Eliseo. Recordemos que esto está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, y dice, cierto día la vio de un miembro del grupo de profetas, fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, muerto, y tú sabes cuánto a él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, confesó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídale a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde, a tope. Tráeme otra jarra. Le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más, le respondió. Y al instante el aceite de la viuda dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Qué bueno, eso es alentador, ¿eh? Vamos con el último que ustedes conocen bien o lo han escuchado, lo leyeron muchísimas veces, no tengo duda de eso, que es la alimentación de los 5.000. Miren, bueno, entonces recordarán que dice que en cuanto Jesús escuchó la noticia, esto está en Mateo 14, salió de una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero multitudes oyeron hacia donde se dirigía y lo hicieron a pies de muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Después, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprar comida. Jesús les dijo, no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Yo calculo que deben ser cerca de 10.000 si por lo menos duplicamos esa cantidad. Es decir, muchísima gente. Y hay algo que tienen en común estos 3 pasajes que podemos ver nosotros y podemos sacar una hermosa conclusión. Que en los 3 pasajes hay poco, pero el Señor multiplica y hace mucho. Entonces, hay algo que nosotros solemos hacer cuando tenemos mucha necesidad y estamos desafiados. Es mirarnos los bolsillos y empezar a agarrarnos la cabeza. Como diciendo, ¿cómo voy a hacer con esto? Y sí, es verdad que estos son tiempos bastante duros para la República Argentina, para muchas familias, hijos de Dios, o sean hijos de Dios o no hijos de Dios, jóvenes, adultos, ancianos, y todos estamos desafiados. Ahora, a mí me provocaban estas palabras, el pensar, diciendo, ¿cuántas veces yo me las paso muchas veces mirando lo que me falta, pero no lo que tengo? Y eso es una clave para poder caminar en fe, mirar lo que tengo y bendecir lo que tengo. Porque siempre que Dios quiera multiplicar, lo hace con poco. Y esto es para mostrarnos su gloria y su poder. Él se regocija, Él es feliz cuando nosotros podemos caminar en fe y podemos decir que a pesar que tenemos poco, demos gracias por lo que tenemos y empecemos a tener fe que Él va a hacer la obra. De lo contrario estaríamos viviendo como cualquier otro mortal, con falta de fe, con incertidumbre, con miedo. Pero nuestra vida y nuestra experiencia es diferente, debería por lo menos ser diferente. Entonces, primero pensar, Señor, quiero bendecir lo que tengo. Sea poquito sueldo, sea una jubilación escasa, sea unos ahorros muy pequeñitos o nada de eso. A veces tenemos la plata del día y a veces hasta llegamos rascuñando, fin de mes, nos puede pasar. Entonces, cuando eso suceda, tener fe, en primer lugar, diciendo que el Señor es mi proveedor y multiplicador. Eso por un lado, desde el punto de vista material. Y sabemos que cuando uno bendice lo poco, Señor hace el resto. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, más aún en tiempos de prueba y dificultad. Pero lo segundo a lo que yo me ponía a pensar es que no se trata solamente de lo material. A veces considero que se toma demasiado, estas palabras se toman para lo material, lo cual es correcto, es interesante. Y sabemos que Dios nos va a bendecir, como acabo de decir. Señor va a bendecir la fidelidad de sus hijos y la fe de sus hijos. Pero, puedo también interpretar que el aceite, la harina, los panes y los peces pueden ser las capacidades que yo tengo. En estos tiempos se necesitan más que nunca personas que aprendan a bendecir los dones, a bendecir los talentos, a bendecir lo que tiene encima de parte del Señor. Entonces, a veces uno piensa que tiene que servir cuando esté provisto de muchos dones o venga un llamado importante. Y por ahí alguien diga, bueno, pero yo no soy bueno haciendo, hablando, haciendo de pronto obras de calidad, no tengo plata. Otro dirá, bueno, yo no sabría por dónde empezar, no sé ministrar. Otro diría, bueno, yo no sabría cómo aconsejar. Pero se trata de que uno ponga al servicio, en la obra o ayudar a otros desde lo que uno sabe. Miren qué tanto puede hacer una persona que sepa de costura, ayudando a remendar una ropa, cuando hay muchas personas que no lo saben. Qué tanto puede ayudar una persona que sepa escuchar en tiempo de necesidad. Eso es un pequeño don que por ahí pasa desapercibido, pero alguien que necesita hablar y desahogarse, te encuentra a vos que te dé esa capacidad de la paciencia. Ese don, ese fruto del Espíritu Santo. Y vos decís, ah, yo no sabía que eso era, claro que sí. Y eso tiene un efecto multiplicador. Cuando vos pones tu pequeña harina, tu pequeño aceite, lo poco que tenés en manos del Señor para servirlo, eso se multiplica y bendice a otros. Ni hablar cuando se trata de hasta inclusive el tiempo que pasás con alguien, un consejo, una ayuda, la oración que vos puedas hacer. Hoy la harina de algunos es que están orando en silencio sin que nadie lo sepa y que están intercediendo por alguien. Y eso tiene un efecto multiplicador. Bendice, ayuda, edifica a la iglesia y a otras personas. Entonces, más que nunca en estos tiempos, démosle gracias al Señor, sea en lo material o en lo espiritual. Gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy. Siempre puedo anhelar cosas mayores, eso es verdad. Y Dios me quiere bendecir. No significa que yo me voy a conformar toda la vida con lo mismo, yo voy a crecer. Pero mientras tanto, gracias Dios. Gracias por lo que me diste y bendigo lo que hiciste en mi vida. Aunque sea poco, vos lo vas a multiplicar. Quiero dejarte ese pensamiento que hoy puedas meditarlo, repasalo. Seguramente vos podés sacar tus propias conclusiones, anotalos. Una sugerencia es, no que es como un oidor simplemente, sino como un hacedor de la palabra. Entonces vos cuando tengas la oportunidad, repasá estos versículos, vas a ver que tiene mucho contenido y vos vas a poder, inclusive, ser ministrado línea directa con el Señor. Bueno, antes de orar, vamos a un breve corte musical. Tu fin de vida sigue, persigueme de él. Todo lo que soy te lo entrego hoy, y a ti me retiré. Tu fin de vida sigue, persigueme de él. Tu fin de vida sigue, persigueme de él. Vamos a orar. Y vamos a bendecir lo que hemos escuchado y vamos a pedirle al Señor que nos pueda dar sabiduría para aplicarla en este tiempo y sobre todo que podamos aplicar la palabra. Padre, gracias porque pudimos compartir un momento juntos. Si bien no estamos físicamente, en lo espiritual estamos conectados como familia que somos. Y como estamos conectados y como somos un cuerpo, yo te pido que haya una bendición que se esparza por toda la familia de la fe. Esta bendición es una bendición de multiplicación. Oro que esta palabra que hemos hablado de estos tres pasajes bíblicos de los tiempos de Liceo, de Elías y del Señor, en donde vimos que en lo poco hubo multiplicación y donde hubo acciones de fe, pudiste, Señor, mostrar una multiplicación que sorprendió a los testigos, que eso se aplique en nuestra vida. En lo personal puedo dar fe y testimonio de las veces que multiplicaste y cómo ayudaste a mi familia, me ayudaste a mí, o a personas que yo conozco que me rodean, cómo con lo poquito se hizo mucho y porque tu mano de favor estuvo ahí. Y también sé, Señor, que tu mano no se acortó en estos tiempos, sino que tu mano de favor está sobre tus hijos. Y nos querés mostrar grandes milagros, y nos querés mostrar, Señor, que inclusive en estos tiempos de crisis estás en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Y bendecimos a tu pueblo, bendecimos a la familia y la fe, que sean bendecidas y multiplicadas las alacenas, Señor, las heladeras, y que los sueldos puedan prosperar, Señor, puedan crecer por encima de la inflación, que aquellos que están ahorrando vean multiplicados sus ahorros, vean cómo fructifican sus esfuerzos, que aquellos que están poniéndole todo el esfuerzo para conseguir un trabajo diferente, nuevo, bien remunerado, puedan ver con fruto ese esfuerzo. Y que todos ellos, los que están queriendo, inclusive cambiar el auto, mejorar la casa, o comprar un terreno, o mismo también pagar deudas, que muchas veces son las que tienden a ahorcar la economía de las familias, puedan ver tu mano de favor multiplicando y bendiciendo a tus hijos. Claro está que tenemos que movernos en fe, por eso te pedimos que nuestra fe no falte, que tengamos fe para bendecir lo poco que tenemos para que se multiplique, que en estos tiempos, inclusive, podamos bendecir y, Señor, ser dadivosos y tener una actitud de fe, para poder afundar, ayudar a otros, y no se acorte nuestra actitud, seamos generosos. Y oro que en lo espiritual también nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, y eso que sabemos hacer lo pongamos a tu servicio para que haya también una multiplicación en lo espiritual. Papá, que esto sea desafiante para nosotros, que todo el que está escuchando esta palabra se sienta motivado, porque esa es la intención, que pueda caminar en esta palabra y en la fe. Yo te pido, papá, que tengan un excelente día, que todos, me incluyo, tengamos un día hermoso, que podamos seguir avanzando en la fe y nada nos detenga. Señor, muchas gracias por poder estar acá con ellos compartiendo esta palabra. Y te pido, Señor, que puedas hablarnos y en este día nos hagas meditar y pensar y cambiar de dirección para tener una actitud de fe. Te doy la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. ¿Qué más podemos decir? Mira, nada más gracias por estar del otro lado, por recibir esto y quiero bendecirte. Bueno, no me queda más que saludarte, recordarte además que tenemos nuestras reuniones habituales, que tenemos nuestros devocionales y nos estamos cruzando seguramente uno de estos días. Así que bueno, hasta la próxima y que Dios te bendiga muchísimo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús.